A medida que un niño va creciendo, adquiere la capacidad de llevarse todo a la boca y aumenta el riesgo de atragantarse, sobre todo a partir de los cuatro meses. Lo más frecuente es que se atragante con trozos de comida, piezas pequeñas de juguetes, frutos secos... La mayor parte de las veces hay alguien con el niño cuando se atraganta y con unas sencillas maniobras podemos resolver rápidamente la situación. Si un niño que estaba comiendo o jugando comienza de forma brusca a toser, se lleva la mano al cuello o al intentar respirar se oye como un silbido o se pone azulado, llamaremos rápidamente a emergencias sanitarias y comenzaremos a actuar. Nos acercamos al niño intentando tranquilizarle y le indicaremos que siga tosiendo. ¿Qué te pasa Paula? ¿Qué te pasa? ¡Tose! ¡Tose! ¡Sigue tosiendo! Cuando ya la tos se hace débil o desaparece, entonces tenemos que darle golpes en la espalda y con presiones abdominales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues inclinamos un poco hacia adelante al niño y buscamos el punto medio entre las dos paletillas y aquí daremos cinco golpes fuertes y secos hacia adelante y hacia arriba. Si sigue sin resolverse el atragantamiento nos colocaremos por detrás del niño de pie o de rodillas dependiendo de la altura, le abrazaremos y colocaremos nuestros puños en la boca del estómago. Con firmeza comprimiremos el abdomen dirigiendo nuestros puños hacia atrás y hacia arriba cinco veces. Así continuaremos alternando cinco golpes en la espalda y cinco con presiones abdominales hasta que se resuelva la situación. Si esto ocurre, le hemos salvado la vida. ¿Qué pasa si no lo conseguimos? Pues que el niño perderá el conocimiento y dejará de respirar. En este caso lo tumbaremos en el suelo boca arriba y actuaremos como si fuese una parada cardiorrespiratoria hasta que lleguen los servicios de emergencias. ¿Pero actuamos igual sea cual sea la edad del niño? Solo actuaremos de forma diferente si el niño tiene menos de un año. En este caso colocamos al niño en nuestro antebrazo boca abajo, siempre con la cabeza más baja que el cuerpo y manteniendo abierta la boca del niño con el dedo índice de nuestra mano. Así daremos los golpes entre las dos paletillas cinco veces. A estos niños pequeños no les vamos a hacer compresiones abdominales. Esto se sustituye por compresiones en el pecho. Damos la vuelta al niño colocándole boca arriba en el otro antebrazo y así le haremos cinco compresiones en el centro de su pecho con nuestros dedos índice y corazón. Continuamos alternando cinco golpes en la espalda con cinco compresiones en el pecho hasta que salga el cuerpo extraño o hasta que el niño pierde el conocimiento y deja de respirar. En este momento le trataremos igual que en la parada cardiorrespiratoria. Es muy importante que todos sepamos realizar estas sencillas maniobras porque un atragantamiento que no se resuelve puede conducir a la muerte. Pero no olvidemos que lo mejor que podemos hacer ante un atragantamiento es evitarlo. Hay que enseñar a comer a los niños. Tienen que comer sentados, los alimentos tienen que estar partidos en trozos pequeños, sobre todo aquellos que tienen hebras como el jamón y la carne. Se deben introducir cada vez pequeñas cantidades de comida y masticar bien sin reírse ni hablar con la boca llena. Los menores de cuatro años no deben comer frutos secos, frutas con pepitas, pipas, palomitas de maíz. Nunca deben hacer deporte o montarse en atracciones comiendo chicles o caramelos. Deben utilizar juguetes adaptados a su edad y si no lo son guardarlos para cuando lo sean. Revisar siempre que no tengan piezas pequeñas o rotas que se puedan tragar. Quitaremos de su alcance todo aquello que tenga piezas pequeñas, imperdibles, clips, chinchetas, pilas, tapones de botellas, tornillos, monedas. Los imanes del frigorífico no deben estar a su altura. Debemos evitar que se metan lapiceros o cualquier otro objeto en la boca mientras dibujan. Es muy importante que los niños no inflen globos porque también se pueden atragantar. Nosotros somos los encargados de velar por la seguridad de nuestros niños y por eso tenemos que evitar esta situación de riesgo tan peligrosa, el atragantamiento.